Pues a estar creándose conflictos y buscando enemistades y creando fronteras y buscándose cosas que no es necesaria. Yo siempre lo he dicho, la razón por la que yo sigo mi camino es porque yo no quiero estas ilimitaciones, obstáculos, ignorancias, negritudes, de mala fe, malos sentimientos en mis caminos. Yo quiero ayudarte, yo quiero crecer contigo, yo quiero que crezcamos juntos, pero yo no me voy a detener si tú estás ofuscado en usarme como un escalón. Yo no soy tu escalón. Entonces cuando tú encuentras personas que quieren usar como un escalón para ellos subir, en vez de tender la mano y decir vamos, vamos, vamos que nosotros el obstáculo que tenemos no somos nosotros mismos. Es algo que está más adelante y cuando nos unimos, entonces lo vamos a amedrentar, a huyar, a ahuyentar, lo vamos a eliminar. Ni siquiera tenemos que tocarlo porque papá Dios hace así y nos fortalece y ciega a los demás para que no nos puedan afectar, no nos puedan dañar, no nos pegan. Entonces bueno, siguiendo con el conocimiento, si tus metas son desarrollar algún talento, vamos a decir en el mundo de la tecnología, entonces pues, bájate a estudiar, bájate a estudiar. Si no tienes dinero para estudiar, muchísimas clases gratis. Hay muchas personas que han sido creadores inmensos, sin ningún recurso económico. Olvídate los recursos y las limitaciones económicas. Yo logré tener una editorial, una revista, cuando yo casi me estuve convirtiendo en homeless, sin dinero. Cuando yo llegué al principio en este país, yo llegué con dinero y llegué con una economía estable y todo eso. Pero las circunstancias se fueron en un camino diferente y desafortunadamente llegó un momento en el que yo pues tenía casi una mano adelante y otra atrás. Sin amigos, sin familia, sin familia, sin amigos, sin familia que me tenían las manos, sin nada. Y yo me, pues me puse creativa. Porque los momentos difíciles es cuando más creativo te pones. Nunca hice nada incorrecto. Nunca hice nada mal hecho. Mi mente estaba enfocada totalmente en cosas positivas. Yo le decía a Dios, dame una idea. Dame ideas. Dime, por favor, yo no quiero que me facilites nada. Yo solamente quiero que me toques aquí la cabeza y me digas qué cosa puedo hacer para salir adelante. Mi línea de ropa también la empecé de la misma manera. Yo hace muchos años estuve creando una línea de ropa en mi país y tuve una boutique llamada Faction Size y muchos años atrás, cuando mi hija ya tenía meses de nacida. Y pues te sueño en este tiempo y vinieron otras oportunidades y yo dije, ok, agarrar las oportunidades y este lo retomo en algún momento que pueda. Pero llegó aquí un momento en el que yo pues, tú te enfocas en las cosas que tienes adelante. Las cosas que se te presentan. Tú tienes que ponerte creativo con lo que tú tienes aquí y ahora. Aquí y ahora. No te pongas a meter tu obstáculo en la cabeza pensando, sí, tú dices esto porque es muy fácil, porque tú tienes esto. Tú no sabes lo que yo tengo. Tú no sabes nada. Y yo tampoco sé lo que tú tienes. Entonces, lo que quiero decirte es que tome esto como un ejemplo porque todas las cosas que yo tengo y que he logrado en mi vida, que han sido bastantes gracias al Señor, han sido en los momentos más difíciles de mi vida. Han sido en los momentos más complicados, en los momentos en que yo no he tenido, en los momentos en que yo he tenido hambre en mi estómago. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes, ponte creativo, ponte creativo, cultiva, empieza a pedir una luz. Papá Dios, escucha siempre que le hablas. El universo lo escucha siempre que le hablas. Yo menciono el universo porque el universo es la más grande creación en la que todos estamos conglomerados. Entonces, tú puedes enfocarte en pedir luz, pide luz, pide una iluminación. Si tú no sabes qué hacer, pides una iluminación. Iluminame, muéstrame el camino. Y empiezas a seguir esto. No te sientes y ahora mueve mis pies. No, mueve tu pie, camina. Esfuérzate. Entonces, edúcate. Edúcate porque esto es parte de las cosas importantes que necesitas para lograr tus metas. Y algo muy importante es que algunas personas no miran las oportunidades que tienen, no miran las cualidades que tienen, pero están enfocados en cultivar las cualidades que tienen los demás. Y no es nada malo con esto. Tú puedes cultivar cualidades que tienen los demás. Definitivamente sí puedes. Lo que tú tienes que entender es que si tú te has esforzado en dejar de ser tú para ser el que está a tu lado, tú te estás perdiendo la oportunidad más maravillosa del mundo. La oportunidad más única que Dios te ha dado. La oportunidad de venir a este mundo a ser tú quien eres tú. Te estás perdiendo esta oportunidad por querer ser otra persona. No me refiero a querer hacer lo que hace otra persona. Porque pues las cosas están hechas para todos. Me refiero a que tú estás dejando de ser tú para ser otra persona. Y eso te hace tener más grumos en el camino. Porque pues tú te estás desviando de lo que el creador del universo te ha mandado. De tu misión a la que el creador del universo te ha mandado. A esta galaxia, a este entorno, a esta magnífica creación. Entonces, pues, algunas cosas es muy importante que te enfoques en saber que tú naciste con las mismas posibilidades y cualidades. Solamente tienes que esforzarte por ser tú. Por lograr tú quien eres. Y algo muy importante. Cuando vayas en tus metas hacia lograr tu sueño, date cuenta de algo. No hay absolutamente nadie en este universo, en esta galaxia. Que tenga una fuerza mayor si tú actúas con una luz limpia, bondadosa, humana, que te pueda parar de lograr tus metas. Y no se trata de lo que dices. Tus actos son lo que hablan por ti. Este ha sido el mensaje que te he querido compartir en el día de hoy. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de que tú me puedas ver. Y que me puedas compartir también algunas de tus ideas. Por favor, déjame un mensaje alrededor, abajo aquí, un comentario. Y de las cosas que te gustaría de las que yo hablara. De las cosas que te gustaría escuchar que yo compartiera. Yo con mucho gusto voy a hacer mi mayor esfuerzo para compartirlo contigo. Besitos y los veo en mi próximo video. Bye.